de este año y vamos a escuchar la palabra de Dios. Pastor. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno verles. Bendición poder estar con ustedes. Dios es bueno. Como dijo aquel, mucho gusto de volverte a ver. El hermano estaba pidiendo ya que sonriera, hermano. ¿Qué tiene? ¿Le duele algo o qué? No tengo la culpa que le duele, hermano. Nomás sonría, porque si no, si no puedes sonreír aquí, Dios mío, ¿dónde? ¿Dónde lo hará? Vaya conmigo ahí, por favor, en el libro de Esther. El pastor Con estaba entre que me ponía con las hermanas o me ponía con ustedes. Así que si de repente le digo amén, hermanas, ustedes nomás digan amén. Hermano, ¿qué tienes, hermano? Dios mío, no me van a salir de aquí marchitados también. Todavía ahorita me dice, ¿qué? ¿Se anima? Y no le dije nada. Y me dijo, bueno, ya se puede. Me mandó para acá, pero yo estaba entre, bueno, decida, pues, ¿dónde me va a dejar? ¿Dónde me va a poner? ¿Allá? ¿Aquí? ¿O qué? El tiempo es corto, hermanos, lo que está apartado. Tenemos que veintialgo de minutos para esta sesión. La lectura, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. 1 al 22 y voy hasta donde llegamos y compartir nada más apropiado, hermanos, la conferencia, el lema de la conferencia para una situación tremenda lo que tenemos ahí. Esther 1, capítulo 1, versículo 1 al 22. Yo uno, usted el otro y así vamos alternadamente. Cuando lo tengan, digan amén. Si acostumbran a ponerse de pie en su iglesia, yo no quiero cambiar nada, usted puede hacerlo también. Dice, aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Para mostrarle las fiestas de la gloria de su reino, el libro y la noticia de la fe de José, uno de los días, ciento ochenta días. Wow, hermano, a mí me hubiera gustado estar en ese banquete. Ciento ochenta días. Una fiesta de medio año. Le dijo un amigo al otro, le dijo, oye, acompáñame a una fiesta de quince años. Yo voy, pero me regreso la primera semana. Mañana le llega, mañana le llega. Versículo cinco. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Así mismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. Que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Oh, oh, problemas en el paraíso. Problemas en la primera familia de esa nación. Cuando el rey y la reina están en broncas, pobre pueblo. ¿Cómo andamos, casados? Y si usted no está casado, ánimo. La reina no quiso venir. No hay mucho tiempo, hermanos, pero el viejo quería presumirla. El viejo estaba borracho y quería presumirla. Y se llegó al punto donde ella iba a mostrar de qué estaba hecha. Sus valores, sus principios. Y tremenda, tremenda. Entonces, dice en el 13. Preguntó entonces al rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Les preguntó qué se debía de hacer con la reina. Hermanos, ¿qué hago con mi esposa? No se me somete. El pastor preguntándole al pueblo, ¿qué hago con mi esposa? No se me somete. Preguntando, hermano. Le preguntó, ¿qué se debía de hacer con la reina Basti según la ley? Le pregunto, ¿el viejo no sabía? Que las mujeres callen en la congregación. Si tienen alguna pregunta, que le pregunten al marido en casa. Y la señora dice, ¿que le pregunte a quién? Si a este yo le encuentro los libros en la Biblia cuando el pastor los pide. Están muy sacrosantos ustedes ahora. ¿En cuál quedamos? Perdón. El 16 me toca a mí o a usted. Y dijo Memucam delante del rey y de los príncipes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes. Ay, chula. Y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media. Que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey. Habrá y habrá mucho menosprecio y enojo. Y el decreto que dice, que dicte el rey será oído en todo su reino. Aunque es grande y todas las mujeres darán honra a su marido. ¿Cuántos dicen amén? Y las mujeres darán honra a su marido. ¿Cuántos dicen amén? Algunos ni les sale, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están deseando que haya un edicto, una ley que las mujeres tengan que honrar a su marido? Pero ¿por qué tiene que ser una ley? ¿Por qué tienen que obligarla cuando debería ser una conquista de nosotros? ¿Ve? ¿Reina Basti? Digo usted, hermano. ¿Dónde estamos, hermano? Perdón. En el 20. El decreto que dicte el rey será oído en todo su reino. Aunque es grande y todas las mujeres darán honra a su marido. Desde el mayor hasta el menor. ¿Todos? Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje. Diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Hermano, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Es triste lo que estamos viendo acá. Es una situación bien, 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 bien difícil. El primer matrimonio de la nación, el ejemplo que debe ser. La primera dama y el viejo, el primer hombre de la nación, borracho, movido por alcohol y todo eso, todo lo demás. Hermanos, Dios nos guarde. Por ejemplo, Padre, gracias a mi Dios le damos por lo bueno que usted ha sido, bueno que es y será. Señor, gracias por el corazón del Pastor pensar en la familia, pensar, Señor, en los matrimonios que formamos estas iglesias. Traer honra y gloria a su nombre es lo ideal, Señor. Traer honra y gloria, Padre, a ese nombre que deberíamos de traer, Señor, con todo orgullo y todo, Padre. Pero, ¿qué sucede? Señor, ayúdenos. Mi deseo es bueno, pero, Padre, mi capacidad es poca, mi dependencia es total. Y para honra y gloria de su bendito nombre, mi Dios, es el resultado de todo esto, Padre. Tenemos sus manos, pedimos su bendición. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tómenla siéntame la mano, por favor. Cinco treinta. Amén. Gracias, Padre. Como les decía, en el principio estaba aquel asunto entre que hablamos a las hermanas y todo esto. Pero usted ve, hay para ambos ahí. Y tenemos una mujer, hermanos, noble, de altos valores y de firmeza de carácter moral. Hoy, mujeres están siendo arrastradas por la autoridad o la influencia o lo que quiera del hombre. El hombre no tiene rienda, no tiene brújula y la pobre mujer, ahí va. Está siguiendo a alguien. Y, ¿cómo se necesitan estas mujeres? Este hombre orgulloso, y qué peligroso es el orgullo dentro del ministerio, dentro de la familia. Cuando entra el orgullo, hermanos, no nos importa. Creemos que hasta que algo sucede. Y muchas de las veces, muchas mujeres han hecho que hombres pongan sus pies en la tierra. Muchas mujeres. En el versículo, capítulo 2, versículo 1, este hombre entra en razón y dice, Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó, ¿están conmigo? ¿Qué dice? Se acordó, ¿de quién? Basti. Se acordó de la reina a la que acaba de destituir por influencia del liderazgo. El rey tenía el poder de veto, el rey tenía el poder de hacer cualquier cambio, cualquier cosa. Pero cometió una injusticia contra su propia esposa. Y dice, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Volvió en sí. La historia, hermanos, básicamente usted conoce. Y llamo su atención para preguntarle, ¿qué clase de mujer usted tiene? ¿Qué clase de esposa usted tiene? ¿Tiene una mujer con principios de altos valores, de principios que no la mueve? Y si la tiene, dele gracias a Dios. Este hombre reaccionó hasta que ya no la tenía. Nada más apropiado de lo que es el tema de hoy, hermanos, quiero alcanzar misericordia. ¿Qué habrá sido después de toda esa borrachera de ese hombre y ahora volver, caer, poner los pies en tierra y dice, Dios mío, ¿qué hice? Llamar su atención, hermanos, a una mujer que salió por la puerta de enfrente. Tenemos otra mujer en la Biblia, en 1 Samuel 25, llamada Abigail, donde el necio de su marido niega a David una ayuda, panes, unas tortillas, unos tacos. Y David dice, a este hombre yo lo he cuidado, lo he protegido. Este hombre no tuviera lo que tiene si no será porque hemos sido benévolos con él. Y dijo, ahora voy a ir por mis tacos. Pero iba enojado. Y usted conoce la historia, me imagino. Cuando ella sabe lo que este hombre le negó a David, que le daba protección, ella, hermano, a escondidas del hombre, agarra camino y le lleva a David lo que David necesitaba. Era comida, hermano, básicamente. Y ella le sale al encuentro y David le dice, oh, mujer, nada más sabio que tú. Me has evitado el que yo vaya y derrame sangre. Dijo, nada más sabio que tú. Y el hombre muere en 10 días después. Dios hace juicio. David no se tiene que manchar las manos. Y David manda por esa sabia mujer. Por esa sabia mujer. Tremendo, hermano. Mujeres que tuvieron que salir por la puerta de enfrente. Aunque dejó de ser la reina y esposa, siguió como madre del próximo rey, Altajerges. Yo creo que la madre del rey Lemuel ha de haber sido su inspiración, hermano, la de Proverbio 31 que usted conoce. El rey, el corazón del rey estaba borracho, estaba alegre del vino, dice la Biblia. Y en el versículo 14, el presumido rey había enseñado toda su vanidad y quería terminar la fiesta enseñando el cuerpo de su esposa. Cuando no tenemos el temor de Dios, permitimos que nuestras esposas vistan indecentemente. Estábamos predicando en una ocasión allá con el pastor Luis Ramos, papá, que está en el cielo. Y él dijo, la razón que las iglesias están perdiendo convicciones y las mujeres están descuidando su vestimenta, es que ya no tienen tanto que enseñar. Ya no hay principios, ya no hay valores. Y ahora están enseñando cuerpo. Palditas cortas, quitar camisa, ropa transparente, escote más abierto. Y ahora dice, como ya no hay principios, entonces tienen que enseñar cuerpo. Las ropas comenzaron a subir y hermano, no nos hagamos. El cuerpo de la mujer sigue siendo una debilidad para el hombre. Le preguntaron a un anciano de 85 años, pastor, ¿hasta qué tiempo, hasta qué edad el cuerpo de una mujer deja de ser una atracción y algo que le batalla al hombre? Y el hombre con aquella vocesota dijo, oh, voy, vas a tener que preguntarle a otro más viejo que yo. 85 años. Y le afectaba eso. El viejo borracho, presumido, había enseñado toda su vanidad y quería terminar, hermanos, con esa cosa horrible. Y todos sus amigotes querían lasciviar, lujuriar tras el cuerpo de la esposa, de la reina. Tan tonto es uno, hermanos, que presume para que otros envidien y quieran lo que Dios nos ha dado a nosotros. Usted tiene una mujer de principios, de valores, que no la hace cambiar. Hace tiempo íbamos a las conferencias donde la ropa se comenzó a ver, ahí media, indecente. Y yo tuve que decir en mi iglesia, hermano, esa no es tu iglesia, esta es tu iglesia. Aquel no es tu pastor, este es tu pastor. Y decía, nosotros no vamos a cambiar. Y gracias a Dios nos mantuvimos ahí. He sabido de mujeres mal vestidas enseñando aún su cuerpo porque el necio de su marido así le gusta. Hay mujeres que me han dicho, pastor, yo quisiera, pero él dice que parezco monja, que parezco esto, que parezco lo otra. Así él lo quiere. O a veces sus papás de jovencitas. Era hermosa. Pero hoy las mujeres, hermanos, en vez de querer desear verse santas, ese canto que acabamos de oír, quieren verse sexys. Y la mujer compite con la mujer para ver quién se ve más sexy, quién se ve mejor. Qué manera de acabar, hermanos, su banquete de vanidad, como dicen, se le hizo agua a la fiesta. Y el viejo comenzó a entrar en la prueba que, yo guarde, Dios no nos permite entrar a eso. Cosas terribles están a punto de suceder. La reina no quiso obedecer porque contravendría a su nobleza y carácter moral. Si usted tiene una esposa que no la mueve, le gracias a Dios para hacer lo que no debería. Yo creo que ella sabía las consecuencias de su decisión, pero prefería ella perder su posición que su dignidad. E ir contra su propia conciencia. Las leyes de Media y de Persia son firmes, irrevocables, infalibles, según. Y Basti lo está mostrando con su carácter. No tanto presumiéndola como el viejo, con su carácter. Y vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, si el rey y su gabinete respaldan esa ley. El viejo presumido, borracho, rey, con poder de veto, como dije, somete a su esposa a juicio bajo la autoridad de otros borrachos, igual que él. Pero dijo algo que llama mi atención, en el versículo 15. En el versículo 15 llama mi atención y dijo, le preguntó, ¿qué había de hacer con la reina Basti según? Le pregunto, ¿juzgamos nosotros según la ley? Cuando se nos ha lastimado, queremos aplicar todo el peso de la ley sin preguntarse si yo también la estoy quebrando. La mujer había sido un reto para él, había sido un desafío para él. Y era como para qué, espérame, espérame, ¿qué está pasando? No, él quiso echarle todo el peso de la ley. ¿Será que estoy teniendo esto porque hay algo que yo necesito encontrar? ¿Será que está pasando todo esto porque hay algo acá? Pero es fácil buscarlo allá. Es más fácil encontrar el mal allá, cuando muchas de las veces está aquí. Acabamos de pasar una serie de pruebas, estamos pasando una serie de pruebas. Más tarde se los voy a... Y hermanos, es tremenda, tremenda, tremenda la situación. ¿Juzgamos? Salmo 7, versículo 8. No quería ir a los textos por el tiempo, pero Salmo 7 y versículo 8. Salmo 7 y versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Si David hubiera dicho, júzgame conforme a tu justicia, ¿qué hubiera quedado? Y júzgame conforme a tu integridad, ¿qué hubiera quedado? Ahora, si Dios no juzgara conforme a nuestra justicia, ¿qué juzgaría a Dios? Conforme a nuestra integridad, ¿qué juzgaría a Dios? ¿Están conmigo o no? Una persona conocida de estudios bíblicos y hace mucho tiempo, llamado Bernon McGee, dijo él que investigó de estos príncipes de Persia y de Media, y encontró que Memucam, por palabra de él, Memucam era un hombre mandilón, sometido a su mujer y que con este decreto se vengaba de ella. Hermanos, tener que estar esperando algo para que someta a mi esposa en vez de que mi dedicación a Dios, mi entrega a Dios, mi rendimiento a Dios, haga que ella vea a Dios en mí y me quiera seguir. Hermano, el primer discípulo que tenemos es de esposa. Tremendo. Cuando yo leí esto, dije, wow, qué tremendo. Miren nomás, qué chulo gabinete tenía Azuero. Pastor, ¿cómo está su gabinete? ¿Tiene mandis? Faldones? Falderos? Mandilones? Hermanos, necesito unos cuantos varones que se queden para ayudar en algo. Sí, pastor, ahorita voy, no vamos a dejar la niña al carro. Ya no regresa el condenado porque ya no le dieron permiso. Aquí no hay de esto, ¿verdad? No, aquí no hay de esto, ¿verdad? Nomás allá los tengo en el sur. Como ustedes están más al norte, están más pegaditos al cielo, ¿verdad que sí? Sí, Chuy. Hombres que hacían leyes, queridos hermanos, Hombres que hacían leyes para someter, pero no inspiraban su misión. Note eso. Voy a hacer una ley que someta, pero tú no inspiras su misión. Ni tampoco tenían carácter como el de Basti, una mujer con carácter de nobleza y eso significa altos valores y principios, firmeza de carácter, alta moral. Pienso en lo irónico de ese decreto, donde se puso el lazo al cuello este pobre amigo. Que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Decía mi pastor, si tú tienes que gritar para decir, aquí yo soy el hombre y aquí yo mando. Si tú tienes que gritar, tú dudas. Y si tú tienes que obligar y gritar para tal cosa, tú dudas. Y yo decía, uy. Yo nunca le grité a mi esposa. Ella todavía me grita. Acordamos que en la casa nadie iba a gritar, a menos que hubiera fuego. Y si la suegra estaba adentro, nadie decía nada. Muy sublimes ustedes, hermanos. Que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Hermano, los gobernantes de un gran imperio, pero ni Azuero ni Memucam están gobernando su casa. Acuerdo primero de Timoteo dice, que gobierne bien su casa. Hijos de pastores que ahora no quieren nada. Hijos de pastores, hermanos, que miren, nomás dan la chancita y se largan y a vivir como el mundo. Porque no estamos inspirando. Hermanos, siervos, la estamos regando. Bueno, yo, usted se ve bien santo. Puro, santo, justo y bueno. Tremendo. El alarde de las leyes de Media y de Persia irrevocables. Sin embargo, podían ser dictadas por un capricho de un malvado borracho e inmoral. Basti fue destronada. Pero salió por la puerta de enfrente y dejó una gran lección a la mujer de siempre. Basti significa la bien amada. Quizás quiso, en el capítulo 2 y versículo 1, como lo leímos allí, dice, Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Cayó en conciencia, le llegó, le cayó el 20, como dicen, y quizás quiso traerla de nuevo. ¿Sabes qué miro yo? Víctima de nuestras propias leyes. Mi pastor decía esto, no pongas más de cinco reglas en tu casa, que tú primero las cumplas y después primero las pidas. Deja de poner un montón de reglas que ni tú las cumples y ni te acuerdas. Dijo, pon cinco reglas bien sencillas que tú te puedas acordar a ver las manos. Cúmplelas tú y espera que los que te sigan las cumplan. Porque no puedes esperar que otros hagan lo que tú no haces. Víctimas de sus propias leyes. Recomendaciones, alguna que otra para que consideremos esto, hermanos. Nunca tome una decisión bajo ira o bajo prueba. Nunca. No tome una decisión así. Cuando está enojado, mire, decimos disparates. El hombre enojado dice, ah, y hasta amenaza y dice cualquier tontera de lo que después, algunas de las veces, tienen que arrepentirse. Y tiene que hasta pedir perdón. No haga decisiones. Mira, estás enojado y tu esposa te acaba de poner los pies en tierra. No digas nada, enojate, echa humo por donde quieras, salte allá afuera, encuentra un árbol, abrázalo y pégale un cabezazo. Y te vas a dar cuenta que así se baja todo, mira. Pero una chulada, mira, se te baja toda la ira y se te crece un cuerno aquí. No tome decisiones bajo ira, bajo prueba, bajo momentos en el que no eres tú. Estás manejando algo. Dos, mantenga un manual de conducta, varoncito, mantenga un manual de conducta que aún lo gobierne a usted. Le recomiendo uno, mantenga un manual de conducta que aún lo gobierne a usted. ¿Cuántas veces enseña la Biblia que tenemos que perdonar? Setenta veces siete y vivimos un día a la vez. Bueno, nadie peca con usted setenta veces siete en un solo día. Pero esa es la disposición que Dios espera. La esposa es la iglesia imperfecta, el varón es el Cristo perfecto. Y el perfecto se casó con la imperfecta a la que no soporta. ¿Cuándo Cristo le ha dicho a la iglesia que ya no la soporta? Nunca. Siempre está que la amada y la novia y que la esposa y te amo y de tal manera amó Dios al mundo. Mirar cuál amor, mirar todas las expresiones de amor, lo que Él hace por su iglesia. ¿Usted es expresivo con su esposa? Mantenga un manual de conducta que aún gobierne, lo gobierne a usted, hermanos. Basti es tremenda. Bueno, este punto era para la hermana, pero se lo doy a usted. A lo mejor lo que está sucediendo sea un plan de Dios. Y lo sabemos. Basti sale, entra Esther, se da lo que se da. Ah, Esther y Mardoqueo son usados para salvar al pueblo, en medio de todo lo que tenía. Pero qué tremenda, qué tremenda mujer acaba de salir de esa posición. Qué valor, qué convicciones. Ese rey la había recordado, yo creo, más que a la misma Esther. Una mujer, hermanos, de carácter. ¿Tiene una mujer así? Dele gracia a Dios, dele gracia a Dios. Hay mujeres entre las iglesias que levantan al hombre para venir a la iglesia. La esposa de un pastor, un pastor joven, me acaba de decir, Pastor, yo le preparo las lecciones. Pastor, yo hago el programa de la iglesia. Yo sé desde que comienza todo lo que va a haber, pastor. Él nomás se levanta tarde ya para correr nada más a la hora del servicio y me dice, ya está todo. Hermana, ¿por qué hace eso? Pastor, porque si yo no lo hago, este es un desastre aquí arriba. Y los hermanos están viéndonos a otros. Wow, hermana. Wow. Varones. Dijo Lee Robinson. Todo sube o baja acuerdo al liderazgo. Y estamos viendo una decadencia horrible en las iglesias. Horrible. ¿Cómo anda el liderazgo? ¿Cómo anda el liderazgo? Los musulmanes presumen de cinco pilares del Islam. Mi esposa y otras parejas fuimos a Hawái en una semana de vacación y contratamos a un musulmán, porque es bien carismático el hombre. Lo contratamos para que nos llevara a conocer la isla y nos dijera qué son los puntos importantes de la isla. Y le dijimos, una noche antes lo conocimos y él se presentó con nosotros y él dijo que él era el mejor para conocer la isla. Y le dijimos, bueno, entonces mañana temprano recógenos a las ocho de la mañana, ya desayunados y todo, y queremos conocer la isla. Y dijo, nunca se van a olvidar de mí. Y nos llevó a conocer la isla. Diez de la mañana, se paró por allá, en un lugar de la isla, por allá, quién sabe dónde era. Y dijo, caminen y miren para allá, este es un lugar así, nos explicó lo que era. Él sacó el tapetito, lo tiró en el piso, se lavó la mano, se quitó los zapatos, se lavó los pies, se puso ese gorrito por acá y se puso mirando hacia donde nace el sol. Y oró por unos quince minutos. Y yo estoy caminando para allá, viendo, pero mirándolo, caminando para allá, pero mirándolo. Como a doce del mediodía, por allí, lo volvió a hacer. Como por ahí, como dos, tres de la tarde, lo volvió a hacer. Y antes que volviera a caer el sol, lo volvió a hacer. Y él dijo, cinco días, cinco veces cada día, hago esto. Andaban como tres, cuatro parejas conmigo y le dije, hermanos, qué vergüenza para nosotros, porque ni nosotros oramos así. Y le dije, si el Islam tiene esos cinco pilares, hermanos, la oración, el dar sacrificial para la obra de Dios y cosas allí, ¿por qué no nosotros poder tener esos pilares, hermanos, donde podamos inspirar su misión? Que la perdida, la que está al lado de nosotros, sin problema, nos quiera seguir. Y los hijos puedan ver. Vinieron los griegos a Cristo y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Y aquel entra en nervios y corre con el otro apóstol. Y los griegos quieren ver a Jesús y van con Jesús y le dicen, los griegos quieren verte, los griegos quieren hablar contigo. Y dice el Señor, ha llegado la hora. Dijo, lo que ustedes no están carburando, la antorcha está pasando para el otro lado. Queridos hermanos, tremendo, tremendo. Una mujer, hermano, que está ayudando a un reino entero a que un hombre ponga los pies en la tierra. Tengo a mi esposa, no pudo venir hoy, porque ha sido operada de un cáncer. Que pensaron que era nivel uno, después era nivel dos, y hasta que le abrieron y lo sacaron, vieron que era nivel tres. Han sacado su parte, un pedazo de pulmón. Así son los pulmones. Y ahora ella está así. Por lo que le quita. En alguna que otra ocasión ha pasado por mi cabeza. Y si un día ya no está. ¿Cómo la traté? ¿La disfruté? ¿La abusé? ¿La usé para hacerme nombre? ¿Cómo la traté? En el capítulo 2, versículo 1, él dice, ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Aquella gran mujer. Y si acaso encontraríamos salvo, hermanos, que tuviéramos que regresar y agarrar a esa mujercita que nos ha acompañado por sabrá Dios cuántos años, agarrarla de la mano y decirle, mi amor, gracias. Gracias. Cuando estábamos comprando nuestro edificio, estábamos preparando toda la papelería para comprar el edificio y nos preguntaron ¿cuántos miembros tienen? Bueno, en aquel tiempo eran alrededor de 300 en asistencia, pero en los libros de membresía siempre hay más. No todos están en la iglesia el día que se abren las puertas. Y le dijimos, bueno, 300 son los que llegan, los que se sientan cada semana. y dijo, era una pareja y la esposa de los dos agentes de Real Estate dijo, pastor, usted tiene 300 ovejas. Le dije, poco más, pero son 300 las que se sientan cada semana. Y dijo, hermana Rina, le dijo mi esposa, usted tiene 300 una. Mi esposa me quedó viendo y ella dijo, sí, porque pastor carga con los 300 y usted con los 300 va a ser. Y dijo, wow, ni yo lo hubiera visto así. Y dijo, hermana, necesitamos orar por usted. Eso fue hace 14 años compramos el edificio. Y hermanos, su esposa viene cargando con usted todas las cosas que le hacen a usted. Y sabe que es lo peor, que muchas de las veces los hombres ni siquiera callan ni aguantan lo que le sucede. Corren a decirle a ella para cargarla a ella con lo que debería de ser usted el burro de carga que me perdone el animalito. Cuando deberíamos ser nosotros los que estamos aguantando el peso de la carga sin afectarla a ella. y cuando ya no está, Dios mío, ¿qué hice? Fui injusto, fui esto, fui lo otro, fui allá. Un poquito tarde. Hemos oído el dicho aquel en vida, mi hijo, en vida. Flores, en vida, en vida. Regalitos, en vida, mi hijo, en vida. En vida. Cuando esté muerta, ¿para qué va a querer un memorial y un arreglo? Es hoy. Hoy son los detallitos, hoy son las gracias, hoy. cada que ella quiere ir a arreglarse su pelo y todo, me estira la mano y me dice, la belleza cuesta. La belleza cuesta, pero esas mujeres valen la pena. Valen la pena. Y si usted no tiene esa clase de mujer, muy probablemente que usted la hizo. Muy probablemente que usted la hizo. Amén. Padre, gracias a mi Dios le damos por lo bueno que ha sido. Amén.